Este fue el ambiente previo durante la inauguración de la calle Adriano Ochoa, en la colonia Ampliación Acosac, de este municipio de Ixtapaluca. Los vecinos se reunieron para festejar con mariachi y una taquiza de barbacoa la inauguración de la calle Adriano Ochoa, que llevaba 15 años sin ser pavimentada. Al mediodía de este jueves, autoridades municipales, personas del sector empresarial y organismos sociales como la Asociación de Ciudadanos Independientes realizaron el corte de listón de los 735 metros cuadrados de la calle Adriano Ochoa, que tuvo una inversión mayor a los 226 mil pesos. Los vecinos de la calle Ampliación Acosac agradecieron a las autoridades municipales y reconocieron que sí cumplen con sus compromisos al resolver una de las demandas más sentidas del municipio. Estamos muy bien ahorita con la licenciada, estamos muy bien, es nuestro orgullo. Por su parte a la presidenta municipal, Marisela Serrano Hernández exhortó a los asistentes a no conformarse con pavimentar sus calles o introducir drenaje a sus viviendas, sino a unirse a lograr un Ixtapaluca mejor y un México más justo. Podemos seguir trabajando, que no se metan a su casa y decir yo ya tengo pavimento y ya no importa un comino lo que pase. No, faltan muchas cosas y solo se van a lograr si seguimos trabajando unidos, si seguimos construyendo esta zona de progreso. Reporto para Canal 6, Cristian Hernández.